Y me ha avisado el conserje que se prende fuego, bueno, un vecino de la finca de al lado que se prende fuego. He dicho a mi hija y a mi suegra que salgan y hasta habrá gente que se ha quedado dentro. ¿Cuántas personas calculáis que puede vivir ahí? Calculando una media de tres personas por vivienda. Lo sorprendente era lo rápido que corría el fuego, era una llama que trepaba por la fachada. Pero ha sido en cuarto de hora, desde que hemos visto dos balcones, a las tres cuartos de hora, la finca estaba ya en pleno, o sea, estaba completamente por todos los sitios. Saludos, en la ciudad de Valencia, aquí en España, ha ocurrido un incendio gravísimo que ha destruido dos edificios. Han habido muertos, pero las pérdidas materiales son gravísimas. Es pérdida total. Cientos de familias han quedado en la cochina calle sin siquiera tener ropa para ponerse encima. Y sin tener dinero, sin absolutamente nada. Vamos a ver la noticia y vamos a analizar cómo en cualquier momento, a cualquiera de nosotros, nos puede cambiar la vida de manera radical desde el punto de vista financiero. Vamos a dejar por fuera el factor humano, lo que tiene que ver con la pérdida de vidas y nos vamos a enfocar en lo financiero. Y cómo nosotros nos podríamos preparar para enfrentar de la mejor manera posible, si Dios no lo quiere, nos llega a ocurrir una situación catastrófica como esta. Vamos a la noticia y después vamos al análisis. Comenzamos. Es el brutal incendio que ha arrasado dos edificios en Valencia. Hay más de una docena de heridos, entre ellos seis bomberos. Se ha desplegado un hospital de campaña. Todo apunta al poliuretano con el que estaba recubierto el bloque, un material prohibido en la construcción desde hace años. Eso y el viento han favorecido la expansión de las llamas. Los afectados han sido realojados en hoteles. Soy la administradora allí. ¿De la finca? Además, en esta finca, sí. Y me ha avisado el conserje que se prende fuego, bueno, un vecino de la finca de al lado que se prende fuego. En la puerta 86, que es un octavo piso. Y a raíz de allí hemos avisado también a los bomberos, pero los bomberos nos han dicho que sí, que están avisados. Y van para ahí, pero esto ha sido súper rápido. O sea, es que no hay instalación de gas. Entonces, no lo sé. No sabías la causa, ¿no? No, no sé cuál puede ser la causa. No lo sé, es que no lo entiendo. Y en esa vivienda no vivía nadie. ¿Y tú vives en la finca también? ¿En qué piso vivías tú? Yo en la doce. En la doce. Y o sea, te has alojado de inmediato, ¿no? No sé, yo le he dicho a mi hija y a mi suegra que salgan. Y hasta habrá gente que se ha quedado dentro. Madre mía, oye. ¿Alguien es que? ¿Cuánta gente vive en esa vivienda? 138 viviendas. ¿Y cuántas personas calculáis que puede vivir ahí? Pues ahí, pues a lo mejor calculando una media de tres personas por vivienda. Pero bueno, eso es tremendo. Ha sido muy rápido. A partir de las seis menos cuarto, es cuando hemos salido y había simplemente un balcón. Observen esta persona aquí en este balcón. Imagínense la intensidad del calor. El calor que tiene que hacer ahí. Sentir que ya hasta la ropa empieza a echar humo. Que estaba ardiendo sobre la cuarta planta o quinta planta. Y lo sorprendente era lo rápido que corría el fuego, pero por la fachada. Era como que es una finca que tiene como unas láminas de metal y debajo tiene seguramente algún material que ardía. Iban saltando las placas a medida que, pero corría como una mecha. O sea, si había un balcón afectado y el de arriba, el fuego había corrido seis más por la fachada. O sea, era una llama que trepaba por la fachada. Y en la parte de atrás, el viento soplaba de norte, ¿no? Y luego cuando ya solo estaba esa parte afectada y una columna hacia arriba, ha cambiado hacia el noroeste. Y entonces es cuando ya, como eso era en el extremo de la finca, ya ha empezado a afectar lateralmente. Las llamas se corrían por la fachada y iban entrando balcón por balcón. Y es cuando ya, pues supongo que... Luego me he sorprendido porque creía que la parte de atrás, la finca, es muy ancha. Y cuando he visto la parte de atrás, que da una rotonda, y he visto que era como que había traspasado el grosor de la finca, he visto las dimensiones. Pero ha sido en cuarto de hora, desde que hemos visto dos balcones, a las tres cuartos de hora, la finca estaba ya en pleno... o sea, estaba completamente por todos los sitios. Así es como ha comenzado el incendio. Hostia, chicos. La que salió aquí, ¿no? Se cago en la... Observen que comenzó en un balcón, en un balcón, después se incendió todo el edificio. Uf. ¿Sí ven? Es solo un balcón. Y observen cómo, a medida que pasa el viento, la fachada se comienza a incendiar, porque aparentemente, en la fachada hay un material que protege del frío en el invierno y protege del calor en el verano, pero aparentemente el material con el que se ha recubierto todo el edificio es altamente inflamable y a medida que pasaba el viento, las llamas se iban extendiendo, que es lo que vimos anteriormente. Miren, yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Aquí hay dos cuestiones importantes. Esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Yo recuerdo hace algunos años, en la ciudad de Medellín, en Colombia, dos edificios colapsaron, aparentemente... Bueno, aparentemente no ocurrió así, por errores en el cálculo que se hicieron en el momento de la construcción. Las bases, las columnas del edificio no eran lo suficientemente fuertes. Allí ocurrieron errores técnicos. Pero el hecho es que estos edificios colapsaron y todas las familias que habían comprado departamentos allí perdieron todo su dinero, perdieron todo su capital e incluso perdieron todo el contenido. Y me acaba de decir mi piso. Sí, mi piso es el piso cuarto, puerta 41. Lo hemos perdido todo. Es donde están esos cristales, que yo tenía la terraza cristalada de Lumón y se ve perfectamente desde aquí. Y ayer estábamos allí y hemos venido a estar mañana corriendo porque anoche, claro, todos los vecinos... Lo que pasa es que tenemos una vecina que ha fallecido con los bebés y se ha perdido todo, pero lo peor son las vidas humanas que hemos perdido y más que van a aparecer porque no van a ser solo cuatro. Y tenemos mi vecina, Justo de Rellano, puerta 38, purificación, que tiene a su marido tetrapléjico. Y gracias a un bombero anónimo que no sé quién es y que debemos de localizar, por favor, porque ese sí que es un héroe. La hija Sandra le suplicó por favor salvar a su padre y ha salvado gracias a ese bombero, a Jesús. Si no, ahora mismo se hubieran muerto todos. No es solamente que tú pierdes la vivienda habitual donde tú vives, sino que pierdes todo el contenido del sitio donde vives, por lo cual quedas en la cochina calle. Aquí hay dos cuestiones. La primera de ellas, cómo nosotros podríamos enfrentar una situación inesperada y catastrófica. Imagínate tú con niños pequeños o con tus padres que están viejos y esta noche se incendió el edificio y no tienes dónde dormir. ¿Cuál es la solución inmediata? Recurrir a amigos, recurrir a familia para que nos dé posada. Pensemos en lo siguiente. La mayoría de la gente no tiene espacio en sus casas para mantener durante un largo periodo de tiempo a otras familias. Por lo cual, en principio mucha gente tal vez nos recibiría en sus casas, pero tendríamos que dormir o en la sala o en la habitación de los hijos de esas personas o en el garaje. Pero olvídate que al cabo de una semana, de dos semanas y que nosotros seguimos allí, allí ocupando el espacio, estorbando y bueno, y haciéndole más complicada la vida a la gente que nos ha acogido, pues nos empezarán a mirar, empezarán a mirarnos mal y empezarán a pensar cómo lo echamos. Entonces, estoy hablando de la vida real. Yo sé que todos queremos ayudar y uno dice, no, hay que ayudarles, hay que recibirlos. Pero al cabo de una semana la gente dice, bueno, ¿para dónde se van a ir? ¿Qué vamos a hacer? Tanta gente en la casa, ya no tenemos privacidad. Eso es lo que ocurre en la vida real. Entonces, en la práctica, nosotros, ¿qué podríamos hacer para protegernos en caso de que ocurra algo que es inesperado, que es catastrófico y que nos puede pasar a cualquiera? Dos cosas. La primera de ellas es tener dinero para afrontar la situación y la segunda, tener seguros. Vamos primero al hecho de tener seguros y aquí vamos a analizar los tipos de seguros que podemos tener en el caso de la vivienda para protegernos. Estoy hablando de España, pero esto aplica también para Latinoamérica en la mayor medida. El primer tipo de póliza es para una vivienda, es la póliza de daños. Generalmente, si tenemos una hipoteca, el banco nos obliga a adquirir una póliza de daños en caso de que ocurra un evento catastrófico en la vivienda que hemos comprado con el dinero prestado por el banco. ¿Esa póliza a quién protege? Al banco. Si hay una pérdida total de la vivienda, la póliza paga al banco el saldo del crédito. Y solamente si el valor de la póliza es mayor al saldo adeudado al banco por la hipoteca, solamente en ese caso ese saldo se le pagará al pagador de la hipoteca que somos nosotros. Entonces, la póliza de daños que nosotros estamos pagando y hemos adquirido a causa de tener una hipoteca con el banco, esa póliza protege al banco, no nos protege a nosotros. El protegido es el banco y por lo tanto nosotros seguimos en la cochina calle. Eso para tenerlo en cuenta. El segundo tipo de póliza, a menos que la hayamos adquirido sin tener hipoteca, sino por voluntad propia. El segundo tipo de póliza o de seguro para la vivienda es una que se denomina multirriesgo. Y es una póliza que normalmente cubre lo que se denomina el continente de la vivienda, la estructura de la vivienda. Pero también protege el contenido de la vivienda. Si tenemos joyas, electrodomésticos, la ropa, todo eso tiene una valoración. Y protege tanto a la vivienda como al contenido de la vivienda. Es el tipo de póliza que sería el ideal para poder afrontar de la mejor manera posible en caso de que ocurra un evento catastrófico como aquel del que acabamos de hablar. En términos de pólizas, yo creo que existen muchas opciones del mercado. En el mercado ya falta ver, comparar los detalles, porque en el caso de las pólizas, así como de otros contratos financieros, el veneno está en los detalles. Tenemos que comparar los detalles, es decir, el tipo de coberturas que nos ofrecen y el coste de la póliza, el coste anual de esa póliza. Comparar la relación entre las coberturas y el coste de la póliza. Pero en general, estos son los dos tipos de pólizas. Pero vámonos a la vida real, vámonos a la práctica. Hoy se incendia el edificio, queda en la cochina calle, ni siquiera tengo ropa para ponerme, perdí absolutamente todo. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que el banco, en caso, por ejemplo, de que tengamos una póliza multirriesgo, cuánto tiempo pasará antes de que la aseguradora, perdón, nos pague por las pérdidas materiales que hemos sufrido? Va a pasar mucho tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el intermedio? ¿O qué es lo que tenemos que tener nosotros en el intermedio? Suficiente dinero para poder solucionar en el corto plazo. El corto plazo es ya. ¿Dónde voy a dormir hoy? ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Cómo voy a subsistir hoy? Las cosas del día a día, ya que lo hemos perdido absolutamente todo. Entonces, a pesar de que tengamos seguros, en el corto plazo, es decir, inmediatamente, tenemos que tener dinero o para irnos a un Airbnb, para un departamento, para una casa alquilada, o para irnos a un hotel y pasar días, semanas, o incluso meses. Para poder afrontarlo de esta manera, de la manera más tranquila posible, entre comillas, mientras el seguro cubre todos los gastos de todo lo que estamos haciendo para poder pasar al otro lado. Lo que necesitamos es ahorrar. Mucha gente critica el hecho de ahorrar y lo que necesitamos es invertir. Mucha gente dice, ¿para qué ahorro? ¿Para qué invierto? Si a la tumba nada me voy a llevar. Precisamente para esto. Estamos hablando de un incendio en el cual se destruye todo el producto de una vida de trabajo. Pero, ¿qué pasa si quedas vegetal? ¿Qué pasa si quedas enfermo de manera grave? ¿Qué pasa si pierdes tu empleo? ¿Qué pasa si quiebra tu negocio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues en ese tipo de situaciones que son impredecibles y que potencialmente pueden ser catastróficas, necesitamos ahorros y necesitamos inversiones. Si nosotros tenemos inversiones, podemos vender lo que necesitemos o lo que vayamos necesitando para los gastos del día a día, para pagar el hotel, para pagar el Airbnb, para hacer la compra y de esta manera no tener que incomodar a nadie o no tener que irnos de posada donde vecinos, donde amigos, donde familiares. Ellos nos ayudarán en el cortísimo plazo. El concepto principal que yo quiero decir con esto es que este tipo de situaciones pueden ocurrir y que depende de nosotros estar preparados para poder enfrentar esta situación de la mejor manera posible. Ahorros, inversiones y tener los seguros correspondientes o los seguros necesarios, sino que tengamos un seguro que nos retribuya o que nos pague a las semanas o a los meses todos aquellos gastos que hemos generado para poder solventar esta crisis. Desafortunadamente, esto pasó en Valencia, pero esto ha ocurrido un millón de veces y la gente no está preparada porque la gente, mucha gente piensa en lo urgente, no piensa en lo importante, no piensa en a largo plazo, no piensa, no hacen las cosas con disciplina y en lo único que se les va a la vida es pensando en que a la tumba nada se va a llevar cuando en vida es cuando lo vamos a necesitar. Déjame tus comentarios, tú combinas, tú qué piensas, tú qué harías, déjalo, los estaré leyendo. Hasta pronto.